¡Hola! ¿Qué tal, Julia? Pablo, no me alcanza. A ver, tuvieron que pasar muchas cosas juntas para que lleguemos a esta situación. Veníamos de una inflación que el año pasado estaba en promedio en un punto y medio por mes y pasamos a una inflación que está entre 4 y 5%. Ahora bien, dentro de un índice de inflación, lo más fuerte, lo más importante siempre son los alimentos. Los alimentos subieron muchísimo más que eso. Los alimentos subieron entre un 50 y un 100%. La leche subió un 50%. La carne subió un 80%. Las frutas y las verduras subieron un 40%. Además de eso, un rubro importantísimo hoy para los argentinos, subieron los alquileres entre un 50 y un 60%. Es decir, si vos gastás una buena parte de tus ingresos en alimentarse, otra parte en los alquileres, y al final de todo eso te llega el tarifazo, y te suben la luz, y te vienen cuentas de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 pesos, entonces no te alcanza el dinero para otras cosas. Hay gente que deja de hacer otras cosas, hay gente que tiene que sacar a los chicos del colegio privado, hay gente que por ahí iba a cambiar el auto y no puede, o que tuvo que vender el que tenía, o que le cuesta cargar nafta. Otros empiezan a dejar las marcas que consumían en el supermercado y cambian por segundas marcas. Un cambio como hacía mucho que no veíamos de un día para el otro. Nosotros estuvimos viéndolo en la calle. Salimos a preguntarle a la gente si le está alcanzando la plata o si no le alcanza. Vamos a verlo. Y está difícil, hay que buscar ofertas, tener tiempo. Cuando trabajas y salir, ir corriendo al supermercado cuando ves que hay alguna oferta y aprovecharla. Si ahora compro en algunos supermercados que antes no compraba, uso algunas cosas que no usaba tanto, comemos menos carne, la vamos disfrazando. Trato de no resignar tanto la calidad, sino la cantidad. Prefiero variarla y cuando compro carne, compro la que me rinde y que sea buena. Tomamos jugos y no gaseosas, vamos variando en ese tipo de cosas que se puede ir piloteando más fácil. Cuando se sale, se resigna, hay que cerrar los ojos y saber que se va a gastar de más. Y entonces, un fin de semana salir, uno quedarse en casa e invitar amigos a hacer alguna otra cosa. A tomar un mate y pilotearla, sí. Y cuando se juntan a comer en una casa, cada uno trae un poco y sí, sí. ¿Hacer las grandes cenas e invitar amigos? Ya está, vienen las fiestas ahora y se complica. Sí, sí, se complica. Hay que tener extra para poder armar una mesa y pensarlo. ¿Te alcanza la plata a fin de mes? No, no me alcanza. ¿Qué cambiaste? ¿Qué cosas no haces ahora? Sí, yo me gusta mucho ir a pescar, íbamos a pescar, ahora no vamos a pescar. Estamos ajustándonos a lo que se puede. Hay un montón de cosas que la moto, tenía pensado cambiarla, antes la cambiaba, ahora no. ¿Llenás el tanque? No. ¿Estás echando de a poquitín? No, 50 pesos. Está 50 pesos. ¿Y antes lo llenabas? Sí. Está todo incomparable. Vas al supermercado y es imposible comprar, se va comprando día a día, ya no hacemos más compra como se hacía antes. Chau a los viajes. Sí. Sí, sí. No, olvidate. Te digo, todo el día arriba la moto y de viaje cero. ¿Te alcanza la plata a fin de mes? No, mirá, justo lo que te decía, que yo vivo sola y de movida veo que me faltan 2.000 pesos. Tengo que sostener un alquiler, la tarjeta de crédito, porque, bueno, obviamente ahora más que nunca la tarjeta, porque no te alcanza el dinero. Pero las frutas buenas que tengo en la vereda de mi casa, estoy yendo a 7 cuadras a comprar donde me dan más barato. Dejé de irme de vacaciones, por ejemplo, no me pude ir recién ahora en abril y cambiar todo, toda la rutina. Cuando antes me tomaba un taxi, que me salía 50 pesos a mi casa, desde paternal a mi casa, ahora me sale 80 pesos. Entonces tengo que pensar dos veces para tomar un taxi. ¿Te alcanza la plata a fin de mes? No. Me tengo que ayudar a mi hija con 5 chicos. Así que alquila ella y alquilo yo. ¿Y cómo hacen? Piruetas, magia. Ya no compramos carne todos los días, compramos una vez por mes o cada 15 días. Vivimos a pollo, que es lo más barato. La verdura tampoco se puede comer, porque está tan cara. Así que vivimos arroz, fideos y mate cocido. Pero taxi no, solamente urgencias o algún estudio que tenga 2, 3 de la mañana, alguna tomografía. Cosas que no puedo ir sola en un colectivo. Y ya busco un remis que ya es conocido del barrio, entonces voy con ella. Pero cuesta mucho. No salgo, antes viajaba con los jubilados, ahora no viajo más. Iba los fines de semana a los campos de deporte que te llevaban los jubilados. Tampoco voy. ¿Puedo ahorrar? No. Para nada. Llego justo. Y a veces pidiéndole plata al vecino que me preste hasta que cobre. No, no alcanza. La verdad la gente vive en el día. No alcanza, no tiene ni para comprar un café. Yo laburo en la iglesia hace 22 años. Y la verdad la gente está de acá para allá. No llega el día, no llega el mes ni en la semana. La verdad la gente vive en el día. Básicamente todo el sueldo en alimentarte, en pagar el alquiler y en pagar la luz, entonces no te alcanza, como decía la señora, para tomarte un taxi. Entonces no te alcanza al jubilado para ir al club de jubilados o para hacer algún viaje. Es decir, hay un montón de cosas que la clase media argentina tuvo que dejar de hacer ahora nomás en tres meses. Yo recuerdo cuando en la campaña de Alfonso Prat-Gay dijo, bueno, vamos a devaluar, vamos a eliminar las retenciones y eso no va a generar inflación. A ver, mirá, cuando vos le quitás las retenciones al maíz, vos sabés que los pollos comen maíz. El pollo es una especie de bolsa de maíz. Todo el costo es maíz. Bueno, si vos subiste un 50% el precio del dólar, eso sube el precio del maíz. Y además le quitaste la retención, prácticamente duplicaste el precio del maíz. Así se duplicó el precio del pollo. El cerdo, el chancho, también come maíz. Entonces, el ganado sube, la verdad, ya ahí no hay una explicación. El ganado argentino tiene precio dólar. Come pasto argentino, pero tiene precio dólar. La leche, que obviamente sabemos que sale de la vaca, sale un dólar la leche en Argentina. Cuando el dólar costaba 9,50, la leche costaba 9,50. Hoy cuesta 15 pesos. Todo eso hizo que las familias se gastaran prácticamente el 80% del sueldo hoy en alimentarse. No le queda plata para otras cosas. Por eso vos ves los restaurantes vacíos, por eso ves, digo, el otro día Barrio Nevo dijo que ya cerraron el 20% de los restaurantes. Ves los cines vacíos, ves los taxis dando vueltas solos, ves el mismo club de jubilados que decía la señora. Pero además, después hay otra gente, ¿sí? La que solamente se alimentaba ya antes, porque pobres había antes también, obviamente, ¿sí? Y esos son los que empiezan a decir, bueno, ya no puedo comprar más esta marca, ya no puedo comprar más esta cantidad. O ese señor que tenía una moto y no le podía poner nafta a la moto. Ese no me alcanza. Se escucha todos los días. Fueron varias medidas, ¿sí? Una batería de medidas que todas le pegaron al bolsillo de los trabajadores. Recordemos que muchos trabajadores todavía ni siquiera negociaron la paritaria, es decir, no tuvieron el aumento. Otros tuvieron aumentos que son mucho más bajos que el precio de los alimentos o de las tarifas o de la suba de los alquileres. Entonces, no pueden bancar eso. Lo que está sucediendo a la vez es que hay una cantidad de despidos tan grandes, ¿sí? En los diarios hasta la semana pasada había 110.000. Hoy te puedo ir adelantando que el Estado va a despedir a 25.000 personas en esta semana, que son todos los que tienen edad de jubilación, ¿sí? Se van a sumar más. Toda esa gente no consume. Y esa gente iba al almacén, iba a la ferretería, iba al kiosco de la angina. Entonces, todos esos comerciantes venden menos y también les falta la plata a ellos. Digo, la economía, vos armás un círculo virtuoso o un círculo vicioso. Estamos en ese círculo vicioso, donde a la gente no le alcanza la guita, se produce menos, entonces se despide gente, entonces nuevamente no le alcanza la guita y es un círculo vicioso hacia la recesión y hacia el desempleo. Por eso a la gente no le está alcanzando la plata en la calle. Roberto, la verdad que yo veía ahí los testimonios del informe que hizo la producción. Me identificaba con cualquiera de esas señoras, con cualquiera de esa gente. Uno va cambiando los hábitos, muchas veces casi sin darse cuenta, pero esta vez también fue muy rápido, muy estrepitoso. De pronto yo salía a rescatar el envase para empezar a comprar la leche en Sallet y no en el cartón. Me voy a comprar los huevos mucho más lejos, donde me los venden un poco más baratos que acá, más hamburguesa que bife. Bueno, y demás. Y así también en el último mes, por ejemplo, tampoco me vi saliendo a comer afuera o pedir delivery, cosas que uno hacía, ¿no? Porque te sobraba un poquito y los hábitos de consumo son diferentes. Así es. Y es muy interesante salir a la calle. Es muy interesante salir a la calle. El canal salió a la calle y esto es lo que encontramos, esto es lo que dice la gente. Esto no es la opinión de un economista que a veces puede contrastar con la de otro. Esto es lo que está sintiendo la gente en la calle, en su casa. Vamos a ver otra parte, dale. ¿Le alcanza la plata? No, no, me alcanzaba. Hasta el 10 de diciembre me alcanzaba. Dejás de hacer unas cosas para que te alcance la mesa. Si vos antes cambiabas, venía al mercado con una cantidad y ahora cada vez que vengo gasto mil pesos. No le alcanza a nadie la plata. Yo como afuera, como lo que puedo y una vez por día. Y a los perros también, pobrecito. Antes compró dog show y ahora le compró raza. ¿Te alcanza la plata finalmente? No. La verdad que hay que priorizar los gastos a la hora de afrontar, ¿viste? ¿Tenés vehículo? Sí. ¿Llenás el tanque? No, no lo lleno y aparte es un problema ahora tener un vehículo, no podés estacionarlo. A donde te quieras trasladar, no tenés a dónde meterlo. Llevarlo a un estacionamiento te sigue saliendo más caro. Es caro ya tener un vehículo para tenerlo en la vereda. ¿Te alcanza la plata? No, para nada. ¿Qué cambiaste en tus consumos? No comprar marca, por ejemplo. Buscar más precios, perder tiempo, yendo a ver a dónde es más barato para poder comprar. Es muy difícil la situación que se está viviendo realmente. Y todavía no me vinieron las cuentas ni de luz ni de gas. ¿Llenan el tanque o van de a poquito? No, lo que se puede. Lo que se puede. O sea, vas y bueno, tenés 100, cargas 100, tenés 200, cargas 200. Es así. Además se notó mucho la diferencia, o sea, de la posibilidad que uno tenía para poder decir, bueno, me organizo y me planifico de una manera que yo sé lo que voy a gastar en el mes. Y el resto, bueno, o lo ahorro para pasear o lo ahorro para otras cosas. Ahora es imposible. Ahora es al día a día, es ver lo que pasa y nada más. Y por ejemplo, dejé de comer afuera, iba casi muy seguido, ahora bajar los ritmos de ir a comer afuera y eso, y ver otras prioridades más que las salidas y esas cosas, pero bueno, hay que amortiguarse a lo que está pasando. ¿Te alcanza el sueldo? No, la verdad que no. ¿Qué dejaste de comprar o qué tuviste que cambiar? Cosas de mujer primero, tipo compras grandes en perfumería y esas cosas las corté. El celular lo cambié a tarjeta, un montón de cosas más. La marca del supermercado también, los supermercados, primera marca no, día. Carne no compro, porque está re cara. ¿Cómo lo suplantás? Con pollo. Carne no compro, es un robo la carne. ¿Vos te parece que puede valer? Ahora, 100 mangos, un kilo de carne. La carne es una necesidad que ya no se puede comprar. Sobre todo la parte medicinal es terrible, se notan los cambios que hubo. Se nota el aumento de la inflación en los medicamentos. Hay gente que no puede, jubilados que antes tenían un subsidio de unos remedios, mi suegra por ejemplo, y ahora se los eliminaron y eso repercute en una persona mayor. Calidad, resignaste calidad en la alimentación. Sí, sí, seguro. Y lo primero que hace uno es ajustarse en ese tipo de cosas que es diario. Y lo que se hacía en forma así esporádica ya directamente es un sueño. Y los gastos ahora que hay son terribles. La luz, el gas, todo lo que viene, ¿sabés lo que es? El todo, el doble. ¿Ya sintió la inflación en esos... Y aparte la comida, el carísimo. Y compramos lo justo, día a día. Te prohibís de cosas, ¿viste? ¿En qué no le alcanzas? En los gastos que tengo. ¿Tuvo que cambiar hábitos? Sí, bajé, bajé, sí. Antes compraba en otro lado y ahora tengo que comprar en días, en los chinos, algo más barato, buscando ofertas. Recuerda que en el mercado central todo, muy difícil ahorrar. ¿Ya no alcanzas? Ya no alcanzas. Una de las cosas que ocurrió es que, más allá de las medidas de la devaluación, de la quita de retenciones, del tarifazo, es que hay quienes están abusando, claramente. Entre ellos, la cadena de supermercados. Digo, hay productores que dicen que le están vendiendo, por ejemplo, un kilo de manzanas al supermercado a 3 pesos y el supermercado lo vende a 40. Es decir, que marca un 1300%. Hay varios ejemplos. Pasaba lo mismo con la banana, que se la venden a 2 pesos. Y la vende a 30 y pico, 1600%. Ahora, ¿es casual esto? Y no, no es casual. Porque el gobierno de Mauricio Macri, la Secretaría de Comercio, Miguel Brown, el Secretario de Comercio, despidió a centenares de empleados de la Secretaría de Comercio, que se ocupaban justamente de controlar los precios, de controlar el abuso de posición dominante de las cadenas de supermercados, de controlar que se cumpla la ley de lealtad comercial. Bueno, todos esos empleados no existen más, ¿sí? Por despedir empleados estatales, por ahorrarse algo en un empleado estatal, entonces se terminaron los controles a las cadenas de supermercados. Lamentablemente hay que decir que el Secretario de Comercio, Miguel Brown, es de la familia de una de las cadenas de supermercados más grandes del país, que es la anónima. Y a la vez, el primo de Miguel Brown es el vicepresidente de la Cámara de Supermercados. Esos supermercados están marcando con unos márgenes de ganancia enormes, y eso es parte del no me alcanza. Supermercados que están abusando. No todo el aumento de la carne tiene que ver con el productor agropecuario, tiene que ver en muchos casos con el supermercado que compra el kilo vivo, porque tiene sus propios frigoríficos, ¿sí? Que compra a granel también la fruta, la verdura, y que después tiene unos márgenes enormes, enormes. Digo, imaginate vos si pudieras comprar la manzana, digo, si la compró a 4 pesos el supermercado, que la venda a 8, que gane el doble, si la pudieras comprar a 8, si no podrías consumir. Digo, parte de lo que está ocurriendo es el abuso, pero el abuso es también responsabilidad del gobierno que decidió dejar de controlar. La libertad de mercado a veces tiene esos precios. Digo, para que haya mercado tendría que haber muchos compitiendo. Las cadenas de su mercado son 5 y están vendiendo aproximadamente el 60% de los alimentos. Ese es otro de los problemas que está habiendo en este momento. No solo hubo evaluación, hubo quita de retenciones, hubo tarifazo, hubo sube de alquileres, sino que hubo de un momento al otro la pérdida del control del Estado. Se dejó de controlar qué pasa en la cadena de valor. Entonces hay algunos que se están abusando. Esos son los que te sacan la plata del bolsillo y por eso no te alcanza.